Tengo lo que Dios me regaló, que Dios me consentió, nadie a mí me lo prestó. Tengo lo que Dios me regaló, que Dios me consentió, nadie a mí me lo prestó. Tengo lo que Dios me regaló, que Dios a los ojos caballeros, me vengo volando yo. Tengo lo que Dios me regaló, que Dios me regaló. Tengo lo que Dios me regaló, que Dios me regaló, que Dios a los ojos caballeros, me vengo volando yo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.